La compañía teatral Artificio surgió a mediados de 2012 en la Facultad de Ciencias Antropológicas para fomentar las habilidades histriónicas y el desarrollo artístico entre los jóvenes universitarios. El grupo teatral Artificio realmente surge porque a mis oídos llegó por ahí que se quería un grupo de teatro propio de la facultad y se crea el grupo y comenzamos a trabajar, realmente me sorprendió como muy buena respuesta a la convocatoria y surge la idea de bueno vamos a presentar algo navideño pero que se salga de lo habitual, que no sea la típica pastora o algo así y pues surge la idea de hacer la adaptación del cuento de Navidad. Luego de mucho trabajo, preparación y ensayos, el domingo 9 de diciembre el grupo presentó su primer proyecto en el Teatro del Seguro Social con el título, a él les va la Navidad. Bueno pues en realidad netamente esto salió como unas tres semanas o un mes y fue muy espontáneo como se fueron organizando porque realmente pudimos crear eso, un grupo de teatro y poco a poco se construyó la obra por todos, todos cooperaron, todos opinaron y todos comentaron acerca de todo. Ahí les va la Navidad mostrarnos una vez más que lo importante no es el dinero, sino la unión y la convivencia con las personas que más queremos. Tuve una experiencia muy bonita en todo este proceso de construcción de la obra, pues les agradezco a todos los que participaron, espero poder seguir con estos proyectos de teatro y que se sigan creando y pues quiero mandarles un saludo y que tengan una feliz Navidad a los que vean WADY TV, así que muchas gracias por todo. ¡Rayos, rayos! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Tenemos regresar a tu habitación! ¡Vámonos!